En la edad de la semana pasada, y muy pronto que vamos a recibir hoy un futuro de los ciudadanos que vamos a recibir la calzada, vamos a tener un lugar donde todos los ciudadanos de la ciudad de México, de la mañana. Vamos a iniciar el compromiso de la calzada. Una plaza a toda la gente que tiene la mano toda su vida en estos partidos. De verdad es que la gente es en un caso de la gestión, el fin de la mañana, en el caso de los pueblos, en los partidos políticos. A ver, a ver, a los dos, mil y 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 dos. Y a los tíos, a los campos de la mano, y a los mil y dos, mil y dos, mil y dos. ¡Gracias!